programa. Dame innovación, Rafael Fernández. Tú sabes, Raúl, lo que a mí me encanta, a mí me encanta provocar a Isaac Ramírez. Isaac Ramírez es una persona tranquila, una persona pasiva, una persona de paz, sosegada, una persona que no le gusta recibir estas provocaciones, pero me encanta provocar. Sí, te gusta la acción. Pero esta provocación tiene que ver directamente con innovación al instante, ya que Bill Gates acaba de decir que los teléfonos inteligentes serán reemplazados por los tatuajes electrónicos. ¿Tatuajes electrónicos? Sí. El tatuaje electrónico será capaz de alertar, de detectar la presencia de fiebres, de ciertas infecciones, de cambios fisiológicos, en la parte interna de las personas. Ok. Los teléfonos inteligentes son el centro de toda, diríamos que de toda tecnología, y él dice que estos productos estarán sustituyendo, estos tatuajes electrónicos estarán sustituyendo lo que es la principalía de los smartphones en la vida de las personas. Eso es lo que dice Bill Gates. Ajá. Conchole. Bill Gates, Bill Gates siempre ha sido mi gurú, mentor y guía. Que ahora es futurologo. Pero siempre. Él siempre fue futurologo. Siempre. Recuérdate que Bill Gates dijo en el año 1980 y tantos cortos, él dijo que en todas las casas iba a haber una computadora. Sí, es verdad. Y le dijeron que él estaba loco en ese momento, y luego no que había una. Tres. Que en cada casa habían dos y hasta tres. La última predicción sobre el tema de las computadoras fue tres computadoras por persona, y ahí fue que la gente se terminó de volver loca. Entonces él la amplía y dice, una en tu trabajo, una que vas a llevar contigo de la casa al trabajo, y otra que vas a encontrar cuando llegues a tu casa. Así mismo. Mira, él dice que todo esto suena extraño, que él lo diga, que esto no va a ser un proceso inmediato, y que los dispositivos que han tenido tantos años de estelaridad, parecían al principio cajas enormes, de gran tamaño. Pero cajas no, porque eran habitaciones. Las computadoras en algún momento llegaron a ser habitaciones. Sí, exacto. En esa habitación es que está la computadora uno. Sí. En esa habitación es que está la computadora dos. Era así. Ajá, pero aquí recuerdo Pucamayma, que fue una de las primeras en tener un sistema 36. Recuerdo que la metieron al cuarto piso con una grúa. Dios mío. Entonces, 10 años de poco que rompe la mitad del edificio. No, claro. Eso es como los transmisores de radio, que es así, que para tú metelo tienes que romper la parte. ¿A qué se refiere él con este tema de tatuajes selectos? Mira, la idea con Bill Gates es dejarle menos cosas a los dispositivos móviles y quizás incorporarlas más cerca. Ya tú no dependerías del teléfono para el monitoreo de cosas como el ritmo cardíaco, presión arterial, glucosa en sangre, sino que a través de estos dispositivos, y para mí es lo que está hablando de la evolución de los wearables, más que de los dispositivos móviles. Ahora sí, tú ves, eso sí me hace sentido. Entonces, yo creo que va por ahí el asunto. Recuerden que una de las grandes expectativas para el lanzamiento o el último, el penúltimo evento que tuvo Apple era precisamente que el Apple Watch vendría con una actualización que te permitiría saber el nivel de glucosa en sangre, también ritmo cardíaco y adicional a eso, temperatura del cuerpo. Eso finalmente no fue posible. Hoy sí se está hablando de Xiaomi, que podría venir con unos audífonos que midieran constantemente la temperatura del cuerpo y entonces te mantuvieran con esa actualización y de hecho, a través de la sincronización con la aplicación, podría detectar si el cuerpo está generando alguna reacción. Recuérdense que una de las principales síntomas de que algo no está bien es cuando el cuerpo empieza a sentir fiebre. Hay una infección. Entonces, inmediatamente la aplicación podría notificar a tu médico o podría notificarte, hey, hay una situación que se está generando. Entonces, yo creo que más que los dispositivos móviles, el tema es wearables. Hacerlo más flexible, hacerlo mucho más cómodos de llevar, hacerlo más funcionales y que la captura de información no sea tan a veces tediosa como muchos de los casos. En mi caso, en mi caso particular, lo que debe haber es una unificación de las plataformas. Entiéndase y me voy a remontar quizás a pónganse ustedes siete años cuando estuve con uno de los CEO de Cisco, Cisco Systems. Y una de las cosas que él decía, para que el Internet de las cosas, para que las ciudades inteligentes funcionen, debe haber un estándar. Si todos entramos a una misma sala y hablamos un idioma diferente, nunca nos vamos a entender. Entonces, yo creo que debe venir una estandarización de todos los procesos que se llevan. Si tú tienes una Xiaomi, si yo tengo un Samsung, si el otro tiene un Apple, que hayan ítems unificados, o sea, cosas en común que tengan esas tres y que la información, la forma de exportarla, independientemente de cómo tú la presentes, pero que la forma de exportar esa información sea común para todos los dispositivos. Por ejemplo, una de las cosas que yo hice con una señora fue regalarle una pulsera que permitía medir la oxigenación en sangre. ¿Cómo? ¿Por qué? Esa señora tuvo una situación de salud importante donde una de las cosas por la que se dan cuenta de que tiene obstrucciones en varias vías de varias vías es que descendió mucho la oxigenación en sangre. Ok. Esa es una de las cosas. Si usted quiere saber si usted está bien o está mal, mida la oxigenación en sangre, porque eso significa que hay una correcta irrigación de la sangre, el cuerpo está llegando para todos los lados y esos pulmones están funcionando y todo está bien. Entonces, lo que hicimos fue colocarle un dispositivo que inmediatamente veía una baja de la oxigenación en sangre, inmediatamente notificaba a familiar y mandaba un mini mensaje al médico. Entonces, ese tipo de dispositivos, hacerlo más que la gente no tenga que estar pensando en que hay que cargarlo, en que se me va a romper, en que si es a prueba de agua o no. Entonces, por ahí es como va Bill Gates en torno a esa evolución de los dispositivos vestibles, de la tecnología vestible. Por ahí es que yo creo que va más allá del titular sensacionalito de va a acabar o va a reemplazar los dispositivos móviles. Recuérdense que nada por el momento va a reemplazar los dispositivos móviles. Así es. Absolutamente nada. Quizás profundizándole ya para cerrar al público cómo funciona este tema de los tatuajes electrónicos. Esto se llama chaotic moon, que es situar una frontera estética entre la biotecnología y la parte estética, valga la redundancia. Y se está hablando de estas implementaciones, dada que esta tinta que se ha generado es clave a la hora de todo este cambio que está planteando Bill Gates. Bueno, está interesantísimo eso. Vamos a confiar en él, porque ha sido un gran visionario y muchas de las cosas que él ha dicho se han dado. Ajá. ¿No te recuerdas la presentación que él dio hace como seis años, siete años? Hablando de una pandemia. Hablando de una pandemia, que incluso trajo un barril, un tanque y lo puso en el medio del escenario. Sí. Nosotros bebíamos de ahí, comíamos de ahí. Sí. Es una persona demasiado bien informada y también tiene una capacidad de análisis que es brillante. Y vamos a ver, vamos a ver. ¿Tú te animas, Isaac? ¿A qué? A ponerte un tatuaje electrónico. No. ¿No te animas? No. ¿Y tú, Rafael? ¿Un review? No, no. Lo que pasa es que... Bueno, pero eso es temporal. No, no necesariamente. No, no necesariamente. No, si fuera temporal, sí. No, un review temporal, no. Sí, pero atiende qué es lo que pasa con... Lo que pasa es que cedemos demasiado en pos de la modernidad, en pos de muchísimas cosas. O sea, cedemos, cedemos nuestra privacidad, cedemos nuestra ubicación, cedemos nuestras interacciones, cedemos lo que hablamos, lo que compartimos, con quién lo hablamos, con quién compartimos, en pos de una modernidad. Y miren, yo soy el más moderno que pueda estar en esta habitación. Sin embargo, cosas como esas, si el día que yo quiera dejar mi smartwatch, que quiera dejar mi smartphone botado en la casa, lo dejo botado en la casa y nadie sabe dónde yo estoy. ¿Y tú crees que eso puede revivir, Isaac, la teoría de la conspiración de que nos iban a inyectar un chip en la vacuna? No, porque ya ni siquiera es un asunto de inyección, es un asunto de que tú andas con un rastreo todo el tiempo. Exacto. Y entonces tú vas a decir, no, pero que quizá todos esos datos, oye, me estamos hablando de 5G, eso va montado sobre 5G. Por lo tanto, tú vas a tener, así como se ve eso ahí moviéndose, tú vas a tener la interacción de esa persona en tiempo real. ¿Y con qué se carga eso, Isaac? Puede ser kinético, recuérdate que hay... Con temperatura, con movimiento. La temperatura, movimiento, ya hay, por ejemplo, hay relojes como Orient que tienen años aprovechando la energía kinética. No necesitan cargarse nunca, ni cambiar la batería. Bueno, yo tenía, yo tenía, cuando yo era niño, yo tenía un reloj Buloba que no usaba batería. Cuando tú movías la muñeca, sonaba Ricky, 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 Ricky. Ahora, si tú lo dejabas en una gaveta, a la semana, él dejaba de funcionar. Había que hacerle así. Entonces tú tenías que ponértelo y empezaba a caminar con él y a moverlo, y entonces ahí él volvía y cogía carga. Yo tenía un Casio que era calculadora, que yo no sé dónde, yo leí que era a prueba de agua, y delante de todos los muchachos en el cacique lo he metido en una llave. Isaac, 8x8, 1,322. Ya. Ahí mi mito se dañó. Me pasó, el problema es quizás... Ese cuento es famoso en el cacique. A ti no te lo dijeron, pero, por ejemplo, muchos de los dispositivos que están en el mercado se levantan, o en términos mercadológicos se crea una falsa expectativa de la capacidad de resistencia del equipo. Me pasó, lo voy a decir, con un Galaxy Watch Active 2, que dicen que soporta hasta 5 atmósferas. Yo me metí a dos pies de agua y el reloj no sobrevivió. No sobrevivió, o sea, pérdida total. Entonces, quizás a veces que falta un poquito ahí, pero en el caso de los wearables y cómo ese tipo de tecnología, cómo podría cargarse, puede ser con el calor o con el movimiento. Recuérdate que la mejor enseñanza es Matrix. Somos simple pilas para las máquinas. ¡Ay, Dios mío!